Se cumple una semana del asesinato del empresario Emilio Jiménez y hay novedades en la causa, Sofía. Sí, exactamente, porque se va a llevar adelante una audiencia especial, ya que la defensa de Cristian Rivero, que este hombre es el penitenciario, recordemos, el primer detenido en este caso, lo que van a intentar es revocar justamente esta privación de libertad que tiene en este momento y van a aclamar su inocencia y es por eso que van a llevar adelante una serie de pruebas que al menos sostiene la defensa que tiene para plantear y sobre todo es manifestar que la instrucción que está llevando adelante el fiscal Carlos Torres no estaría indicando cuál es la responsabilidad plena de Cristian Rivero. Por otro lado, la justicia está investigando justamente quiénes son los otros sospechosos de haber intentado robar en primera instancia al empresario Emilio Jiménez, allí en el departamento de Guaymallén, que posteriormente terminaron con su vida. Recordemos que el hecho ocurrió en la tarde del jueves pasado, el jueves 15 de septiembre, cuando el hombre que estamos viendo en imágenes, la víctima, Emilio Jiménez, circulaba en su camioneta a Maroc cuando fue interceptado por los vehículos que estábamos viendo en imágenes, en donde se trasladaban los malvivientes y que posteriormente para darse a la fuga abandonaron en las cercanías de donde ocurrió el hecho. Lo que reiteramos entonces, el abogado defensor de Cristian Rivero lo que va a solicitar es un control jurisdiccional que lo que intenta con esto es revisar la causa y se realizará la audiencia este viernes para que un juez analice la causa y que defina si avala o no la investigación del fiscal Carlos Torres.